No hay dudas de que Pamela David es una de las conductoras más destacadas de América TV, y es que todas las mañanas conduce desayuno americano. Allí no solo debaten sobre los temas más candentes de la actualidad y del mundo del espectáculo, sino que además suelen vivirse movilizantes momentos que dejan a más de uno entre lágrimas. En esta oportunidad fue Pamela David quien no pudo evitar quebrarse en pleno vivo al escuchar un angustiante relato. Se trata de Brian Lancelotta, el ex gran hermano, que dejó a todos helados al dar a conocer la dura situación que atraviesa su familia. Él tiene una discapacidad motriz a causa de haber nacido como prematuro, reveló sobre su hermano. Se descompuso en la incubadora y eso le causa un daño cerebral que lo reduce a estar incapacitado totalmente. Él depende sí o sí de otra persona, y hace 25 años que la familia empezó una lucha para obtener la obra social que le brinde la pensión mínima. Y con ella, empieza a tener los cuidados que realmente necesita, continuó Brian Lancelotta. Sin embargo, Brian Lancelotta reveló que su hermano ha dejado de recibir los cuidados necesarios por parte de las obras sociales, esta ya es la cuarta empresa que abandona el domicilio por falta de pago por parte de la obra social. Desde febrero que vienen pidiendo que se les hagan los reintegros. Ellos hablan desde lo legal, pero moralmente no está bien. Me dicen que están en la búsqueda de un reemplazo, pero me contestan cada dos o tres días. Hoy 8 de agosto mi hermano Carlitos está solo. Carlitos es una persona como que estuviera todo el día en terapia intensiva. Vos vas a un hospital, te hace mejor atención, tenés toda la terapia intensiva, y en un momento se te van los médicos y te dicen a se te cargo vos. Por más corazón que tengas, lo que necesitas son personas capacitadas, agregó, palabras que quebraron por completo a Pamela David. Pamela David habló de su matrimonio en una reciente entrevista para Info by Pamela David se sinceró como nunca y habló a fondo de su matrimonio con Daniel Vila. 14 años y cada vez estamos mejor, más seguros, más enamorados. Los chicos están más grandes, entonces tenemos más tiempo solos. Vos decís. Y, el nido vacío. Ay, gracias chicos. Váyanse de casa, por favor. Disfrutamos eso, descorchamos, comenzó. Sobre la posibilidad de tener otro hijo, Pamela David replicó, no tendría otro hijo ni loca. Daniel se hizo la vasectomía también, que me parece buenísimo. Me lo dijo él, estaba el bio y vos decís, pero por qué. A veces me quejaba de decir, y, nosotras tenemos que cargar con algo que no es nuestro, un extraño en el cuerpo. Bueno, me dijo, querés que me haga. Dale, y estuvo buenísimo.